¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa del canal de TarsoSoy444? Acá estamos con el interactivo semanal donde utilizas tus energías para elegir la opción que más te resuene y te haces cargo del mensaje, porque ahí yo ya no tengo más nada que ver. Lo que vos elegís es lo que tenés que escuchar, así funcionan los interactivos. Para eso son, para que utilices tus energías. Vamos a utilizar el interactivo de cristales hoy, el oráculo de cristales. A ver qué mensaje hermoso hay para vos acá que tenés que escuchar. Vamos a tener la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. ¿Sí? Opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Ahí estamos. Te doy unos segunditos para que conectes con las cartas, para que elijas tu opción, la que más te resuene. ¿Sí? Utiliza tu intuición. A ver qué mensaje tenés que escuchar. ¿Sí? Vamos, opción número 1. Lápiz lazuli. El lápiz lazuli llega en este momento para aportarte apertura en la intuición. Esta te guiará en lo que debes hacer. Úsala como brújula en cada decisión que vayas a tomar. Nunca dudes de ella porque la intuición es la voz del alma. Esta hermosa gema, además, aporta claridad mental para actuar en armonía con lo que tu intuición te ha dictado hacer. Su profundo color azul da calma, paz y nos conecta con nuestra sabiduría interior. Hoy es momento de poner en marcha tus deseos, simplemente escuchando lo que tu corazón dicta. Hermosa, hermosa, la energía de esta gema, de esta piedra, de este cristal. Me encanta. Vamos con la número 2. Citrino. Esta gema llega a tu vida para aportarte fuerza, vitalidad y mucha confianza. El citrino armoniza nuestro centro emocional, aportando reconexión con nuestras sabias emociones. Apacigua los miedos e inseguridades, aportando fe y seguridad en uno mismo. En nosotros y en la vida. Facilita el entendimiento y comprensión de conocimientos en momentos de estudio. Ideal llevar un citrino cuando se debe pasar por alguna evaluación académica. También propicia la energía de la abundancia. Afirma, tengo confianza en mí mismo, confío en el universo, dejo fluir mis emociones para aprender. Hermosísima esta carta, relacionada con el chakra del plexo solar. Sí. Opción número 3, cornalina. La cornalina activa el poder creativo y nos alimenta a conectar con el placer. Esta gema posee una energía muy vivificadora y renovadora. Libera patrones emocionales cristalizados. Esta carta te pide que comiences actividades expresivas y creativas, que te aporten muchas ganas de reír y pasar lindos momentos. También te recuerda que no debes esperar para ser feliz un momento perfecto, un lugar específico o una persona ideal. El mejor momento para gozar y sentirte pleno es hoy. Mensaje, pero importantísimo para vos que elegiste esta opción, ¿eh? Me encantó. Vamos con la número 4. Amatista. Sus vibraciones transmutadoras y su potente color violeta nos habla de su poder de transformación y cambio. Si piensas dejar atrás, soltar, perdonar, desapegarte de lo que ya no es esencial, entonces de seguro debes trabajar con esta potente gema. Esta carta puede mostrarte que ha llegado el momento de transformar tu realidad, que ha llegado el momento de cambiar, de transmutar tu estado en otro. No debes temer, ya que esta gema te aportará la energía necesaria para que, sin darte cuenta, estés donde quieras estar. Bueno, felicitaciones a los que eligieron la opción 4. Me encantó. Le vamos a dar un consejito de los ángeles, ¿sí? Para cerrar este interactivo. A ver qué tienen para decir los ángeles. Yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscabas. ¿Sabes lo que tu corazón necesita? El cielo me envía para dártelo. Y a ver qué te quiere dar el cielo. Paciencia y constancia. Paciencia y constancia. ¿Sí? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Bueno, espero que les haya resonado la elección de este interactivo que hicieron ustedes con su propia intuición. ¿Sí? Que el mensaje haya llegado y les hagan un clic para resolver alguna situación en su vida. ¿Sí? Los leo en comentarios, obviamente, si resonó y se adecuó a la situación que están viviendo. Les mando un beso gigante. Los quiero. No se pierdan todos los videos de los signos del especial del amor. ¿Sí? De especial por elementos. Signos de aire, agua, tierra y fuego. Y todo el material que subo a mi canal. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Los leo en comentarios y nos vemos en la próxima lectura. Los quiero mucho. Chau.